Lúyeme para pedir una canción, pero para hablarle no tengo otra opción Porque ella muy probablemente está escuchando y yo de frente no me atrevo ni a empezar esta conversación Yo, enamorado de ella, no lo ha notado, quince minutos de fama por uno a su lado Quiero que ella sepa que me enamoré, que está escuchándome Y ella por la radio mis besos al aire Pero que antes de que sueñe otra canción, o cambie la estación Y ella escuche por la radio mis besos al aire Si gracias a un amigo yo la conocí Y por culpa del destino nunca más la vi Que esta voz de enamorado la recuerde de algún lado Y si la escucha por la radio se acuerde de mí Yo, enamorado de ella, no lo ha notado, quince minutos de fama por uno a su lado Quiero que ella sepa que me enamoré, que está escuchándome Y ella por la radio mis besos al aire